Ya está. Siguiente episodio. ¡Hola! A los que estéis en YouTube. Voy a continuar Blasphemous. Porque sí. Ahora no puedo hacer ni un conjuro. O sea, no puedo hacer ni uno. Madre de Dios. Tres muertes, tres cadáveres, no puedo hacer ni un solo conjuro. Qué mal. F. Ya, ya, ya. O sea, podría cambiarme el conjuro, pero... Qué pereza. Prefiero recuperar mi cadáver. Los dos que hay aquí. Los voy a recuperar. Claro, pero sin conjuros. Vaya, ya acabo de gastar un matraz. Hmm. ¿Cómo? Tú fui. A tu casa. No ha muerto. A ver, te va a ir yo en el jugador. ¿Y la otra? Vale, se ha cogido las dos. ¿No hay otro fragmento de culpa? Pensaba que había dos. Tanta culpa he perdido. Ah, vale, no. Hay uno aquí, hay uno aquí. Hay uno bien lejos, tú. Seguramente me va a caer redimiendo. Creo que esos son dos mil ecos de estos. Vale. Vale, sí, para arriba. No me lo creo. Por favor, no quiero morir. No recordaba esta zona tan letal. O sea, recordaba algo asquerosa, pero no tan letal. Aquí hay muchos de estos bichos. ¿Puedo intentar ir a la derecha? Para pillar el atajo. Algo curioso de este juego, que me comentó Michael. Es que no habían tenido, al final, problemas con... A nivel de... A nivel de... Como es una cosa así muy religiosa. Nadie les había dado ninguna pega. Ni les había dicho, ¿no? Incluso muchos cofrades les habían dicho que les había encantado. O sea, no tuvieron ningún problema con meter la semana santa y tal. Y de alguna manera, un montón de referencias bíblicas no bíblicas. Es que está muy bien hecho. Ya, no, ya, ya. Pero que... Me refiero que creo que como no... El problema es que... El problema es que al final es un juego que es un poquito de nicho, ¿no? Y hay mucha gente que no sabrá lo que es Blasphemous. Porque si... Teniendo en cuenta cómo están algunas sensibilidades hoy en día... El juego... Si... Otro gallo hubiera cantado si el juego hubiese sido hecho por... Por... Por Sony o por ella. ¡Ah! ¡Uhú! Vale. ¡Me ha esquivado! ¡No! Lo iba a hacer. Me iba a matar. Voy a morir. A ver... A ver... A ver... A ver... ¡Uh! ¡Uh! Vale. Clavos secos. Esto es lo que hay que darle a... A Tirso y tal. ¿Y aquí qué hay? ¡Ah! Esto era para ir a... Vale, vale. Este era el monasterio. La hermandad del lamento. Sí, aquí no hay nada. Viaje rápido. Aquí está la señora de los nudos. Aquí está la señora de los nudos. En la versión 1 de este juego, esta señora era un... PNG. En el fondo. Ahora ya le hicieron bien. ¡Toma ya! La jaula que luego el milagro... Se encargó de ornamental. ¡Toma ya! La alta voluntad... Me ha otorgado la oportunidad... Esperaré dormida que me entreguéis los nudos. Ahora dejad que mis dedos... Nuevo misterio del rosario. ¿Tenéis más nudos? Tengo dos, creo. A ver. Aumenta el ferrojo en hago los ataques. Sí. Había uno más que mejora el daño mágico. A ver. Aumentando defensas. El aire medido en el estudio de objeto. Pero tengo que soportar el gigante de... Tengo que meter una de mágica. Tengo que meter resistencia a las caídas. No tengo tiempo de recuperación. Otro galgo de potencia frente a las llamas. El portador cuando sube fuerte está a punto de agotarse. Antigo portador de protección contra ataques de relámpago. Tiempo de recuperación de la esquiva. Me aumenta el fervor del portador. Esto ya lo tengo. Aumenta la distancia de la esquiva. El fuerte pulgar en el juego es el que añade impulso adicional al aire. ¿Este es el DAS adicional? No veo... No veo un impulso adicional al aire. Así que me lo voy a quitar. Tengo que meter el portador de ataques mágicos. Esto hace... Aumenta la fricción de potencial de las plegarias. Esto no ocurre a menudo. Refuelve justamente la vitalidad a quien lo lleva. Restarado el saludo a destruir objetos del entorno. Protección ante el daño tóxico. Aumentando las defensas de quien la aporte. Revolve la esencia vital de los enemigos. Mente a ser el frágil fervor ideal. Protege a su portador de daño por contacto. Lea más de enmienda con sus chavas de cada ataque. Otro ganador de protección contra el daño elemental. Resinio no dejar de escapar el daño porque cumplir el daño de la edad. Agarrar protección de ataques eléctricos. Generar flores de destruir objetos del entorno. Otro ganador de protección contra las toxinas. Fuerza cuando el líquido sea agotado. Ah, matraca de vida de vacíos. Hostia, esto está bien, ¿eh? Existen al popa aire a la edad después de la ejecución. Acelerando el uso de los matraces. Existen al popa aire a la edad después de la matraca de ideal. Queden soportados durante un tiempo. Mientras que esté fuera de peligro. Esto es lo de facilitar la conexión milagra. Acelerando el uso de las plegarias. Pediriendo bloquear hasta que se vayan de la espalda. No sé cuál cogerme. Yo estoy seguro que hay otro macharro de estos. Que te hacen... Que te aumentan la... La magia. El daño de la magia, ¿eh? Me pongo este. El de los matraces de vida de vacíos. ¿Esto es esto? Debería hacerlo. Pues que vale dos mil, tío. Mil seiscientos. Venga, va. Eso para no tener que ir a por los... A por los mierdas este de culpa. Está en la cámara del hermano, ¿no? ¿O no? No. Este es otro sitio. O, sí. O, sí. ¡Vamos! ¡Ole! Metatarso de Rikusio El viajero Esto es lo de las velas Esto me abre aquí ¿Dónde estaba la cámara del hermano mayor? Aquí Nadie me hace mierda No sé dónde está la perla blanca Que... Que vale para pillar el final bueno del juego No sé dónde está No la he pillado Nadie me ha dicho cómo se pilla No me acuerdo dónde estaba Me la debo haber dejado seguro Porque a estas alturas ya la tenías Pero... No sé dónde ¿En full derecha? ¿O qué? O sea, no hay que hacer la madre de madres Pero... ¿Alguno se desbloquea romper otras estatuas de esas? Sí, pero para eso O sea, no es solo rompiendo todas las estatuas Aparte de romper todas las estatuas Oye, que tengo que hacer por culo, ¿sabes? Aparte de romper todas las estatuas Hay que hacer que una... Una perla Se vuelva oscura Porque ahora mismo la perla es blanca Pero no la tengo Para eso tienes que morir dos veces O sea, muere dos veces y ya está Sí, entro en los panteones Pero es que no tengo esa... Esa perla No sé dónde está Aquí está la amanecida Otro más atrás Bili al vacío Podría ir a... Podría ir a Álvaro y darle el azogue Tengo uno de azogue, creo Sois la respuesta a mis pelarias La orden agradece vuestro auxilio Poco me aprovecha permanecer aquí ¡No! Si, idiota Le da sin querer Búscalo, porfi Lo tienes... Seguro que está por ahí En plan Perla blanca de... De movidas Búscalo con ese nombre Vale Y puede ser que aquí ahora Este señor aparezca Y haya que ayudarle O me ha adelantado Y ya me he jodido su misión Eh... Espera Álvaro He perdido Yo también he perdido Qué barato está lo de perdido Me parece Ramillete de romero Misericordio Y tengo que también el clavo, ¿no? Clavos secos Misericordio Qué mal Haberla cagado, tío Le di... Le di a este tío Una cosa Antes de... O sea... Hice una cosa Antes de dársela Y entonces Se ha muerto uno Entonces ya he perdido O sea, prefiero ya He perdido Me refiero ya no puedo Vale Vamos a por el azogue Hay que ir al azogue Y a la dama de sangre A que me rellené el matraz ¿Alguien quiere hacer La química orgánica Scaffolding por mí? Scaffolding no es algo De la petroquímica Eso no era una cosa De él Don señor viejito Tengo para usted Un regalo Tres mil Como estos Con esta plata Yo bendigo la mixtura Que recuperará Vuestra sangre derramada Yo aquí me he dado vuelta A acercar A través de estudios Ha tenido tisuras Se ha aprendido cargar Y no veo nada Entonces ahora Ahora me curo más Sale más El bebé A ver Esto ya es DLC Sí O sea, este punto sí El DLC está en varios sitios Ahora sale más No, no sale más Eh, a ver Cago en la leche Cago en la leche ¿Dónde? ¿Dónde tengo que ir ahora? Tendría que hacer lo del señor En serio Bueno, esa segunda vez Ha sido culpa mía Eso seguro Ni voy a mirar el osario Porque me da miedo Eh, vamos a ver Vamos a ver Manda, yo que sé Y ahora para arriba Tiene que aparecer el El mendrugo Es que Este juego se va muy a que Si haces unas cosas Antes que otras Te jodes las cuerdas Ah, vale, está aquí Vale, vale Menos mal Dichosos somos Los que la encontramos Lo de la cuenta Dice que es el Camposanto de las Cumbres Ah, vale Arriba el todo Vale, vale, vale Ya está Arreglado Eh Pfff Nada Hay que ir Hay que seguir Por aquí Hay que ir aquí Donde te curas la culpa Ah, pero será arriba El Camposanto de las Cumbres Es arriba, ¿no? A ver El mandalamento mudo La Santa Línea Petrea Álbero Yermo de las Iglesias Bla, bla, bla El giro profanado Sí, el Camposanto de las Cumbres Será arriba La madre que me parió La madre que me parió No Ya me he cansado Me he cansado No Vaya Realmente Definitivamente Más matraces O sea Menos matraces biliales Con más curación Es peor Porque No calculas Es decir Ay, la madre Que me putísimo parió ¿Esto cómo lo hago? Matando a todos estos Porque si no Es que tela Te lo pensé Llegó un momento En que tienes poquísimos Sí, no, no, no O sea Entiendo que si eres perfecto Y no te dañan Mientras vas a los bosses Para los bosses va mejor Porque es como Te curas poco Y todo el daño que te hacen Te lo curas No le he dado Hostia, tremenda hostia Me he dado, eh Joder, en serio El daño de toque No hacía tanto Mira, me pondría en realidad La cuenta que hacía Que no recibieras daño de toque Hacerando el uso No Mira, Alcorisa Mira, mira, mira Mira, mira Alcorisa, ¿estás ahí? ¿Dónde está? Estoy Mira, mira, mira Zafiro enclaustrado Estera de cristal Que le aprisiona Un corazón de zafiro La gema Chispo Rotea un relámpagos De otras tierras Llenando el vidrio De una luz tormentosa La estraña elegida Llenara de determinación Al portador El tizano del propio aire Después le realizó una ejecución Toda la Toda la que ha querido aislarse Toda la que se ha encerrado Libremente O modo de vida elegido Tendrá su bendición Del milagro No se puede servir A los dos señores O se sirve al milagro O se sirve al mundo Cuando te encuentres En este claustro Recuerda estas palabras Hermana Y aquí hay otro Creo Rubén claustrado Lo mismo ocurre Con todo valioso Y precioso Y se guarda algo Más especiado por vos Para no ser visto Coliseado por tus ojos Reservándolo solamente Al padre Este tesoro Será la mayoría de las bendiciones Cubriremos el brillo De esta piedra Y os aseguraremos Que nadie conozca Su existencia Luz tormentosa No había una de esta Que hacía que Eliminaba el daño Al toque No, daño en el mental No Daño por contacto Esta Me acabo hoy El audiolibro Oye, porque esto A veces no va No spoilers Vaya No le he dado a nadie Que me lo leeré Algún año de estos Clara Por favor Que ahora tienes Que ahora tienes Tiempo libre Entre comillas Es ahora o nunca Clara Con 이야기를 Seguimos Seguimos Sonido Amén UnID Adiós Bien UnID Un, un, un Un, un Un, un Un, un Un, un Un, un, un Un, un, un Un, un Ostras, tú de verdad Tanto daño hace esto Ay, de verdad Tanto daño, es que tela Ah Depende de la distancia A la que te dé, entiendo A que saquen el cómic Sacaran antes la serie, ya verás O el videojuego Bueno, del archivo no sé Mistborn tiene más papeletas En general ¿Cómo? ¡Pero loco! ¿No se puede esquivar? Pensaba que sí Me voy a poner nervioso ¿Por qué no puedo hacer esto? A veces no me deja A veces esto no va No, pues nada No me deja Pero no tenía el daño Por contacto eliminado Ahora no puedo echar el hechizo Vale, ahora se baja esto No No Madre mía Vaya, una gran cantidad de nada Yo os dejo hablar de vuestras cosas Versión ilustrada Pero vamos a ver Alcoriza Que todo el mundo leen PDF Que eso está Que la versión de usted Está bien para tenerla de bonito Pero que todo el mundo leen PDF Yo cuando Marta Le va a la biblioteca Y se compra libros Y digo Pero te lo vas a leer En plan En libro Y ella dice Sí, sí Mi cabeza no cabe ¿Cuánto me va a costar El matras bilial? Es que me va a costar Como 700 ¿No? ¿Y dónde tengo que ir? Coño, si de aquí vengo, ¿no? Me diría que tenía tapadura Y me pillé ilustrada ¿En serio? ¿Cuánto va a costar esto? 750 250 No sabía Hostia, ¿dónde está esta señora aquí? Hostia, ¿dónde está esta señora aquí? El Lord Impaler está bien chulo Bueno Pues va a haber que cascarse a una amanecida Ah, para allá ¿Cuál era? La del hacha Esta era fácil Esto se podía bloquear, ¿verdad? Joder ¿Estoy yo loco? ¿Qué está pasando? Si esta era la fácil ¿Qué le puedo dar? Bueno, me ha matado Tienes que darte arcano, me da parte de mismo Aunque yo no quiero Solo tienes un vial porque solo tengo un vial Porque son más fuertes pero tengo menos viales Seguramente esta señora Tiene que hacerla luego, ¿eh? Ahora no puedo hacerla Es demasiado poderosa Yo esto no sé por qué no me salió Pues estas son las tres amanecidas Y luego el boss final Y tienen como diferentes habilidades Pero de normal yo esta la mataba rápido Porque hacía mucho daño Y ahora no hago tanto daño Tengo que tirar a A darle buenas leches Y con la magia La magia no está muy correcta Que digamos ¿Qué gasto a mi conjuro? Bueno, pues nada, va a esperar Solo tengo un vial Porque los voy gastando Para que Para subir la O sea, voy gastando los viales Gastando el azogue Para que sean más poderosos Que es peor Pero Me sirve para Me sirve para Yo que sé Para hacer una Para hacer la quest Del señor ese Porque quiero verla Pero es que es Difícil darle, ¿sabes? Y le hago muy poco ¡Uy! 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 Oh. Hostia, las hachas, ¿eh? Vale. Aquí se lo ocurre hacer más difícil este juego. Amanecidas de mis santos cojones. Es que creo que ese golpe lo tengo que intentar esquivar. La madre que me parió. Ay, no. Me he cogido. El problema es eso. Tengo que darle con toda la magia. No. Oye, con las hachitas, ¿eh? La madre que me parió. Oye, de verdad. Ah. 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 ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡No vale, tío! ¡Que eso vuelve! ¡Madre mía, Mario! Realmente debería... A ver, vamos a ser un poco listos. Solo un poquito, ¿eh? Vamos a pillar 7.50 Ecos de sangre de estos y vamos a pillar un matraz más. Si no me matan, claro. Vale, ya está. Y esto estaba aquí abajo, ¿no? Sí. Lo que no quiero es quedarme encima de pinchos. Sin querer. Vale, un poco más. 7.50. ¡Vale! Y como no tengo azogue, pues tengo dos poderosos. Creo que el matraz solo lo puedes llenar 4 veces. O sea, que al final acabas con un montón de matraces. O sea, con unos 4 o 5 matraces que rellenan toda la vida. O sea, que no está mal del todo. El problema es ese, ¿no? El problema es ese, ¿no? Que tienes menos. Tienes menos matraces, pero curan más. Entonces, para el viaje está peor. Para los bichos yo creo que también. Entonces, ¿qué tiene de bueno? Nada. Seguramente. Que es una questline muy chula de un niño o de un bebé. Un señor al que le sale un bebé de dentro. Al revés, perdón. Un bebé al que le sale un señor de dentro. Que es una questline que mola. No cura lo suficiente para compensar. No sé. A ver. Problema de la amanecida. Las dos hachas. Cuando genera dos hachas. Y que no le hago casi nada con la magia. Hoy de verdad. No. ¡Ay! y ahí tiene un momento super de castigar y ahí me he quedado parado no sé por qué vale, que vuelven vuelven hacia ella, tío ¿cómo las esquivo? son bien esquivables las hachas bueno, con esto no 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 oye, ahí le he dado es que no le hago nada la otra vez le hacía un daño, tío esto es una cosa horrorosa no, no, si es que son fáciles pero es que o sea, que mi espada haga la mitad del daño y que con los conjuros no le quite casi nada no lo simplifica simplifica ¿cómo? me ha dado el segundo no el primero oye, una cosa Alcoriza no había cancelado hoy la partida porque esta venía como un montón de trabajos que hacer ¿qué coño haces aquí, Alcoriza? le hemos pillado a ver, desgraciada no 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 me saques hachas es que me saca hachas también creo que estoy como muy pronto es decir pero da igual el daño no va a subir toma, para ti no el hacha vale oye, me parece muy injusto ¿eh? métete las hachas por donde te quepa, señora no puedo, ¿eh? ¡no! 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 ¿por qué? tu daño sí que aumenta, ¿no? no, no, no el daño el daño de la espada está al máximo porque ya he hecho todas las lo único que puedo hacer para aumentar es mi vida me la voy a hacer me la voy a hacer aquí y ahora ella lo sabe yo lo sé no voy a fallar esta me la pasé a la primera ¿eh? la otra vez pero porque hice primero hice primero otra zona fui en otro orden ya lo tengo al máximo el daño ¿eh? no sube pero es que la espada no hace nada con esta penitencia que tengo es la penitencia de magias no ¡no! 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 ¡ya! 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 ahhh no me ha dado? no como? ay no se va a poner escudo no llego a no llego a dañarla no, 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 no no, las hechas no oye me parece injustísimo eh este ataque tío no no lo sabía ay madre mía toma que sigue, sigue, me la voy a cargar sin vida, con poco daño no una build malísima pero me la voy a cargar hay otra si alguien me puede mirar y se lo agradecería mucho hay otra reliquia otro ítem de estos que aumenta tu daño con magia tengo uno pero que no tengo el otro si me podéis decir cual es no 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 que me ha dado no o o no os os ¡Ay, no! ¡Ostras! ¿Habéis visto cuánto le quitó con el daño físico? Literalmente es nada, ¿eh? No había mirado cuánto le quitaba Le quitó nada Pero literalmente O sea, solo le vale para recargar el mana Es que el único ataque que hace daño es el de mana El de magia ¡No! Claro, pero a tan corta distancia No le puedo llegar bien la explosión Tengo que esperar a cargar el ataque fuerte No puedo fallar, ¿eh? He fallado No encuentro los ítems Busca penitencia mágica o algo así Si buscas penitencia mágica O sea, blasphemous magic build Y te saldrá qué objetos tienes que pillar Estará en inglés Luego me los traduces y me lo dices Y esos van a ser Pero bueno, es un trabajo de investigación que ya haré yo luego ¡No! ¿Qué hago? Luego lo buscaré Si es que lo leí anteayer Me parece que lo vi Y dije a mí eso Pero no Pero claro, tengo uno Pero no tengo el otro Esto ha sido una cagada Gigantesca Llevo una hora, ¿eh? Casi con la amanecida esta O sea, no con la amanecida Pero en esta zona Madre mía Pues esta es la primera Y hay tres Hay cuatro en realidad No parece fácil Yo lo encontré enseguida, ¿eh? Joder Hostia En serio Noo 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 Qué error, tío Anda Por esta manera lo consigo Noo ¿En serio? ¿En serio? Noo 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 No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es que es bastante frustrante no hacerle nada de daño que los únicos márgenes de daño que tengo sean dos puntos muy concretos después de tres bolas de fuego puedo tirarle una bola de estas estoy gritando un poco aquí puedo hacerle uno y ahora he fallado y después tengo eso el resto es que no le hago nada no, he fallado esto es que así te han jugado como un boss del umbral no me tiendes oh, madre bueno, vale Requiem Eternam pues esta cuando jugué la otra vez esta fue la amanecida que menos me costó o sea que o sea que bueno en fin ¿y a dónde coño voy yo? esta fue la amanecida que menos me costó las otras estaban mucho más asco ¡18.000! ¿sabéis qué significa eso? claro que puedo ir a jugar a los recreativos unas 4 5 o 6 veces es que no se lo tengo que ir ahora entiendo que tengo que ir aquí y para ello ir desde ahí deja eso que no, que no, que no que no me lo quiero hacer a tu casa ah, claro pero no se va por aquí se va por arriba por aquí a la derecha joder es que tela, ¿eh? con los angelarros estos asquerosos ¡no! ese hijo de puta va a morir vale, ahora hacia abajo ah, no vale, o sea hacia abajo es de aquí bueno, ahí tengo por culo y ahora por arriba y ahora por arriba vale, por arriba aquí puede ser que yo haya muerto claro, al menos ahora un matraz te cura la vida entera ya puedes apurar más ah, si esto estaba aquí esto estaba aquí y esto está aquí si es que lo tenía al lado todo el rato pero me complicó la vida yo espera, he visto un angelote a tu casa hoy está vivo como este super exagerado super exagerado y hay que ir ahí al medio, ¿no? literalmente hondo es una campana al revés, ¿eh? ves, le tiene la forma de una campana y este era el de este que tañe Dios, que asco van a dar estos bueno 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 así que build de magias, ¿eh? es que esto es gratis prácticamente puede ser general el momento bueno estos hijos de puta pueden ser un poco asquerosos, ¿eh? sí son un poco difíciles de dar por suerte les empujas me tendré a acordar de que esto está aquí ahí de hecho bueno, ya está marcado ay que me muero no tengo puesto el veneno, ¿verdad? no ahora sí el mejor hechizo el mejor hechizo el mejor hechizo ¡ole! nudo de cordón ¡ay! que asquerosa esta ostras estos enemigos son horribles si no les hago daño claro además si deshaces el riposte si deshaces el riposte se ha quedado bogeada ¡oh! ¡oh! podría ser tan cabrón como para pasarle vaya bug podría ser tan cabrón como para pasarle una foto de esto a Michael claro no puedo avanzar es un poco ¡oh! pues no le puedo dar ¡ja, ja, ja, ja! claro ¿ya qué pasó? no puedo cruzar el único bug se lo mandas no, no se lo voy a mandar un poco cruel sería tengo que apagar no puedo hacer otra cosa se guardará desde la última vez que nada, nada no puedo hacer nada tengo que tengo que abandonar el juego nada sabemos yo por si acaso voy a hacer un vídeo no puedo avanzar claro, ese es el problema que tengo que reiniciar no porque tengo que matar a este bicho para poder cruzar es que mal haría, ¿no? le mando el vídeo y le hago ¡Michael, arregla tu juego! nada, bueno yo que sé habrá sido cosa de hacer dos ripostes a la vez o cosas así nada, voy a reiniciar si hay idea de esta aplicación de otro equipo Steam no ha podido sincronizar los archivos de Blasphemus con Steam Cloud me da igual un poco penita, ¿eh? un poco penita, ¿eh? asciende el quejido vale desde aquí de hecho se ha guardado todo simplemente he vuelto a he vuelto a aparecer por guardar creo que se me ha guardado hasta la vida que tenía ¡oh! ¡anda! hostia, pues dos veces seguidas entonces ¡ojo! eso sí que es una cosa común entonces si me ha pasado me ha pasado dos veces seguidas ¡ah, pues! ¡ah, pues! ¡ah, pues! ¡ah, pues! dos veces seguidas ¡ojo, eh! a lo mejor sí que es un bug que habría que notificar a lo mejor eso antes no pasaba yo sé a ver, voy a volver a intentarlo es por el riposte claro, pero si no hago el riposte me como el daño o sea, tengo que hacer el riposte ¡ojo, eh! un buguito ¡ay, coño! estoy idiota le he dado al no le he dado al le he dado al 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 si voy guardado que tengo vacío ¡ah, voy a, voy a, voy! Claro Y yo voy perdiendo vida A mí la vida no se me regenera De hecho posiblemente ahora me muera Incluso si pudiera Incluso si pudiera ganarles O sea que si pudiera llegar hasta allí me mataba Si pasa por tercera vez Ya es una Si pasa por tercera vez A un clip y se lo mando O sea a Michael no Pero puedo Bueno No se Se lo puede a Michael directamente Ay A ver A ver Ahora no 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 ¡Suscríbete! ¿Vale? ¿Ha quedado un condomán que algo lo ha reportado por Reddit? ¡Oh, no! ¡Fueron más rápidos! Bueno, ya me da igual. ¡Ah! Ya no me ha salido, o sea que... ¡Hostia! Aquí va a haber otro. Puede ser que no tenga puesto... No, sí que tengo puesto. Esto ha sucedido cuatro veces en la ropa, ¿no? Yo creo que esto ha sucedido en el par de... ...cuando el ghost attacks. Pfff. ¿Dónde me apetece morir? Arriba o abajo. ¡No! Uf, no lo he visto. Es que... ¡Ay! Es que había una... ...había segurísimo un... ...un... ...un pie de D por aquí. Esto de cosas se llama pie de D. Los llamo hogueras porque todo el mundo los llama hogueras, pero bueno. Pie de D. Oye, de verdad que asco, ¿eh? Es que antes era el rebelde. Los mataba hace un golpe. Pero bueno, ya da igual porque ya no vuelve a aparecer. Y si le pasa a esta, me da igual. No me lo creo. Me he girado hacia el lado que no era. No mola, ¿eh? Ser de papel. Porque no tengo puesta la cuenta de tener más vida. ¿Qué me debería poner? Oye, de verdad... Es que enemigos en arco, ¿eh? ¡No! ¿Qué te voy a dar ahora? Por favor... ¡No! Bueno... Pues, ha vuelto a pasar. Mátame. Aquí al menos me puedo suicidar Pasa, ¿eh? Sigue pasando O sea, es un bug de verdad Tendrán que mirar de apañarlo Oye, de verdad Puedo ir a por el Puedo ir a por el cordón Y ponerme Lo de mantener más vida ¿Cuál era? La bola de cero Un poquito más de vida Me sorprende que el fervor no suba Es decir, pensaba Que había una manera de que subiera Pero no veo ninguna O sea, lo subes manualmente Si quieres subirlo ¡Burr! A ver, ¿cómo hago entonces? Porque Si va a fallar Es que si no bloqueo Es decir, hay que bloquear Si no, no le puedes ni dar No No ¡Suscríbete al canal! Aquí creo que hay un... había un corazón ¡No! ¡Vaya! ¡Ah, es muerto! Vaya, tú también Tengo que seguir usando magia O sea... Hay que confiar en la magia Porque tengo aquí un... una muerte ¿Qué coño hay ahí arriba? ¿Quién me haya matado? ¿Aquí no hay un... ¿Aquí no hay un pie de D? Ah, no, si está aquí ¿Entonces? ¿Dónde estoy? Ah, vale, ya sé Ya sé, ya sé Ahí está el... el... el monstruo este Este es otro camino De hecho, está aquí el boss Mira, sí Aquí están las... las tres hermanas Eh... vale, va Eh... vale, va ¡Hostia! ¿Cómo voy a sufrir con estas tres, eh? ¡Ostras! ¿Cómo voy a sufrir, eh? Haciéndoles un total de nada ¡Anda! ¡Mira! ¡Ahí ha habido pupa, eh! ¡No! ¡No! ¡Me curo yo! ¡Oh, oh! ¡Me muero! ¡Pregidente! ¡No! ¡No hay nada que hacer! ¡Oh! Tanto me costaba Porque eso antes también me lo hacía O sea, eso no son ataques... Eso no son daños nuevos Ni ataques nuevos ¡No! 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 ¡No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¿Cómo? ¡Oye tú! ¡Tú! ¿Eran tan injustas? ¿Siempre han sido tan injustas las amanecidas? Las amanecidas, las desgradas, las angustias. Es decir, ostras, tú. Los chasquidos esos. Es que tela, ¿eh? No, no. Creo que se puede engañar. Creo que te puedes quedar quieto un momento antes. No, no. Pero, joder. Son dificultades de esquivar. Son super complicados, tío. Es que, a ver. Es que tengo que subir. O sea, el problema es que tengo que subir. Y si estoy intentando subir, no puedo esquivarlo. La velocidad del penitente subiendo es la que es. Como siempre, el problema es que les hago muy poco daño. Es que tela, ¿eh? Esto solo vale para generar maná. Y poquísimo. ¿Cómo? Pero, pero... O sea, claro. Si estoy a la misma altura, me lo voy a comer. Tampoco me costaron mucho. Es que esta run te lo complica todo, ¿eh? Las amanecidas no me costaron mucho las otras veces. Hostia, puta, tú. ¿Cómo? 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 Como un esquivo, quiero decir. ¿Cómo? Ahí ha sido un como de sorpresa. No, no puedo. No puedo subir. Me parece súper injusto. Me parece súper injusto. Me parece injustísimo, tío. ¿Cómo se aprende a esquivar esto? Es que lo de los bordes no queda muy claro. Bueno, ya se acabó. Ha cancelado, ha cancelado el hechizo porque me he caído. O sea, me ha tirado. Ha cancelado el hechizo. Y ya nada, ni... Y ya no hay tu tía. No hay tu tía. No hay tu tía. ¿Cómo? ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡He ganado! ¡Me he mareado de moverme tan rápido! Bueno, gané. ¡Ea! Gané. ¡Ja, ja, gané! ¡Oh! En nombre del suplicio mayor y de los hijos del milagro, que el oro de mi rostro derrita... Un momento. Hay que hacer una cosa muy importante, ¿eh? Así. Y borre la constrición de vuestra alma. Corazón de la culpa. Regresad ahora del sueño. Sacad un clip, por favor. Sacad un clip de eso. ¡Que se lo pase a Michael! Ese sí que se lo pasa a Michael. Por favor, sacad un clip, por fin. Habéis realizado la segunda humillación de penitencia. No sé cómo sacar clips. En la parte de abajo hay un pequeño... ¡Ay! En la parte de abajo hay un pequeño... Recuadrito. Ah, bueno, no. Es verdad. Ay, en Levilla Games prohibimos que se pudieran sacar clips. Porque pasó lo de que podían borrar tu canal si había clips con música y mierdas así. A Brian le dio la vena y cerró el... Cerró el que se pudieran sacar clips. Vale, ya está. No pasará. Aquí está una señora, ¿no? Sí. Bien, mejora de vida máxima. ¡Oh! Ahí hay cosa. Más cosa. Más cosa. Pero desde aquí no podía pillar nada. Ah, no, sí que puedo, sí. Para eso me tengo que poner... ¿Cuál es? Descender insondables abismos. Este. No, no. No, no. No. Eh, mira Navicular de Kanihu, el asesino Kanihu, aunque torpe, subo a aprovechar el aspecto alegre y jovial Para invalcar a los mercaderes créditos con la intención de darles muerte A robarles sus pertenencias Esto es una referencia A la serie de Dark Souls Del Oblogio y OutConsumer Eso es así Eso es una referencia a la serie de Dark Souls Del Oblogio Porque Kanihu es el nombre Del personaje que se hicieron Y además eso, pues no Mataba a clérigos, mató a Aldrich Aldrich el clérigo y todo esto Embaucaba, esa es un poco la historia Ah, mira, por fin la bajada Esta A ver, ahora me puedo quitar esto Y meterme esto Vale, me he dejado cosas aquí En concreto aquí Por el motivo de antes Ah no, perdón, aquí Esto por aquí Me he dejado Y voy ahí Ah no, sí, claro, aquí sí Eh, puedo bajar, ¿no? Sí Desde arriba puedo ir a Asciende el Quejido No me queda Azogu Creo que no Creo que no han cogido a Azogu en ningún momento ¿Ves? No tengo No tengo a Azogu No sé si se habrá muerto Alguno de estos Es que el que se ha muerto estaba aquí Aunque se le muera uno Ya lo consigues el logro Salvarles a todos El milagro Entonces ya da igual Ah, mira, podemos entrar aquí Aquí puedes dar lágrimas Para que aparezca gente Y haya fieles Pero no voy a dar ninguna todavía Porque todavía las necesito, ¿sabes? ¿Y este creo le podría dar algo? Sí, restos canales de Tenturia Ah, vale, no Tengo todos los restos de Tenturia Vale Y esto se va por arriba, ¿no? Sí Oof Ok A ver Ahí no hay nada, ¿no? Por ahí abajo Como total me voy a tener que volver a pasar al 100% el juego entero Tengo que buscar todos los huesos tarde o temprano Mano cortada Mano cortada Mano cerceno que sujeta con fuerza una campana que grada Agitada en corazones, poligios y espasmos La afición deja su marca a veces en objetos de apariencia mundana Encapacidad de revelar en mi lado Ah, vale, ya me acuerdo lo que era mano cortada Cortada Esto es para entregárselo a uno Que te da después La mano con anillo que tengo ya Pero en vez de eso me darán lágrimas de enmienda ¿Por qué se puede bajar? Por aquí no he ido Anda, fíjate Vale, bueno, ya lo hemos desbloqueado Y por aquí también me he dejado cosas Yo he puesto el clip en Discord ¿En qué Discord? ¿En el de umbral? Yo lo quería para pasárselo a Michael Le diré cómo mola el último Cómo mola el Clivia Games Le diré cómo mola el último parche Del resto de la constricción ¿Cómo? Ah, vale, que hay un escudo Me encanta lo que habéis hecho en el último parche Con el rostro de la constricción Y aquí ahora lágrimas sin y ya está Anda, un matrario al vacío Fíjate tú ¿Con qué buena Con qué buena ¿Con qué buena WhatsApp he venido por aquí? Pues vamos a rellenarlo Ya que estoy al lado Si algo bueno hemos sacado del combate Contra la amanecida Es que me ha dado una cantidad de Me ha dado una cantidad de De ecos de alma De estos Infinitas O sea, me ha dado 20.000 y pico Ah, no me quedan más Se escucha el sonido como de una copa Oh, oh Vale Uh Vale Uf Justo Eh, no A ver Ahora Otro Otro Entonces ya hemos visto todo esto Eh Me queda aquí Me toca salir de aquí Y ir arriba A la última zona A la última zona La última la quiero recordar como la más O sea, el boss el más jodidillo Aunque no sé En mi caso será más fácil este boss Porque No se mueve Nada Entonces le podré dar con Con la magia La entrada entera O sea, el conjuro que le tire Le va a entrar íntegro Vale, es ahí Entonces aquí ¿Qué había? O sea, el conjuro que le tire Levanta íntegro Pero mientras tanto voy a sufrir Eh A mí fue La de la espada La que me costó la vida Ah, Crisanta Ostras, Crisanta Tú Pues sí Con Crisanta voy a sufrir Ostras ¿Cómo le lanzó hechizos a Crisanta? Si Crisanta no para de moverse ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo mató a Crisanta? Si Crisanta no deja de moverse ¿Cómo mató a Crisanta? Estoy empezando a pasar mal Hola Corazón contrito y humillado sea Penitente en el silencio Estáis ante lo que queda de Gémino No, no os preocupéis por mí El frío es misericordioso Pues nos alivia el dolor Y nos adormece Para llevarnos hacia la muerte Puede que el milagro del que hablaban los demás Haya llegado a mí Aquí En este férreo sepulcro Haciendo que el desamparo dure más y más A comprometido lugar Dirigís vuestra marcha Ostras El que va a ser muy fácil Es el Melquiades El que es un montón de brazos Levantando un esqueleto Porque ya sé Le voy a pegar el este Y le voy a dar a la cabeza de Melquiades Sin necesidad de bajar los brazos Melquiades va a ser muy fácil Y Espósito quizá también Dejadme sentir ese dolor Como mi última voluntad Toma de esto Ahora dejad que mi brazo entumecido La osperice Melquiades era fácil Espósito quizá Todavía tiene este Nio Estoy pensando una cosa Ay no En serio Vale 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 Es que curan un montón ahora los matraces Cuanta más vía tienes Más interesa el poder este de los matraces A ver, porque había un poder Había un objeto de estos Que permite al penitente atravesar abismos insondables Que es este de aquí Y aquí hay un abismo insondable Entonces me suena Exacto, que cayendo por aquí caías a un sitio Exacto, que es un secreto Aquí está candelaria, puede ser No, aquí está esto Que esto es lo de los olivos Pero hay que ir desde arriba No, aquí está esto será un hueso seguramente coxis de daniel el poseído yo soy daniel el poseído y a la muy hermosa juana ya decía yo que lo de los abismos insondables me sonaba tremendo perdón usted este hay que darle la movida suya antes de matar el boss hoy me he dejado aquí un sitio vamos a ir primero que completar el mapa al 100% es que hay que hacer la misión esa que es un asco es un asco verdadero la que es como en el Hollow Knight que tienes que ir a tres sitios sin que te toquen pues tienes que ir a tienes que matar a tres monstruos sin que te maten y es una zona súper o sea es un camino muy largo eso lo hiciste tú, Clara el camino este que tienes que matar a tres bestias para llenar el cáliz de sangre si tienes que matar a tres monstruos ese la hice pues es un coñazo para completar el mapa al 100% eso está aquí para completar el mapa al 100% tienes que entrar aquí es decir tienes que hacer esa misión también incluso si ya la tienes porque al otro lado no hay más que la última mejora de daño de la mega culpa o sea al otro lado está la mejora la última mejora de daño pero claro tienes que ir puede ser que esto esto está aquí esto hay que romperlo ¿no? 99% del mapa no me acuerdo que que porcentaje me dejé algo más yo me dejaría a lo mejor algo más bueno no sé al final pilla todos los huesos o sea que ¿esto cómo se hace tío? sé que eso era una movida contra esta bicha no puedo tenían mucha vida antes imagínate ahora es que me voy que me voy vuestro problema sois ay no lo he visto no lo he visto tío pobrecito mío aquí pasando frío lo que digo es que trae en realidad no es el aceite de los olivos de Nina es una rebequita eso sí que sería el lore el lore español aunque no porque en Sevilla no saben lo que son las rebequitas es decir madre mía calor hacía en Málaga cabrón o sea es por arriba así que vamos a ir por abajo primero es que qué asco mira los restos de Entudia aquí estaba esto va a ser la mitad llevo ya y esta señora no tendrá nada así ah vale esto es de lo de las hermanas no sabía que algunos objetos los vendía ah mírala aquí va a estar esto va a ser cuenta inmaculada esta es la esta es la bola que hay que ponerse matarse y luego ir haciéndola crecer pero es mejor hacerlo al todo todo al final nudo de cordón y ahí va a ir un bebé ¿no? sí toma un cacho de Entudia literalmente un cacho de Entudia ya decía yo que eso no tenía que estar escondido o sea eso era una cosa un ajo misericordiosos y aquí ahora está esto la voz que tiene este señor paño de lino te da lágrimas nada más ala hasta luego qué guapo este pnj este pnj en realidad me ha llevo ya dos horas quiero seguir me apetece jugar un montón como pillo a ese ahora hay que subir me caguen ahora hay que subir voy a pillar voy a pillar los huesos voy a pillar los huesos me ha faltado un montón aún abrirá esta puerta ¿cuántos llevo? no lo puedo saber de los angelotes creo que no me estoy dejando ninguno en verdad no lo puedo decir no lo puedo decir A ver, voy a mirar una cosa A ver Blasphemous No, a ver Eh, magic run Blasphemous ¿Cómo era esto? O sea, me refiero Me refiero Me refiero a penitencias La mía así la pillito Aquí Best setups for Vale Hearth Hearth of Karuna Incense Increase the generation of the penitent Fairway by 10% Very helpful to increase the rate While we win Fairway Stacks Say you have Fairway Stacks Rated by Goghin Loss a baby Hearth of Karuna Incense Vale, o sea, lo estoy haciendo mal Big bed of Blue Watch Drop of Consueling Inc Pelican FG Negate all damas While he's in Fire Blast Press for each boss Ah, vale, esto ya son por bosses Vale ¿Qué playas entonces tengo? Embers of a Broken Star A ver si tengo esto Embers of a Broken Star Ah, lo tengo aquí Embers Esa Red Cold es de la estrella rota Vale ¿Qué más? Big bed of Blue Watch Drop of Coagulated Inc ¿Qué va a ser esta? Y Pelican FG Esa no la tengo O sí, ¿es esto? Fige de Pelicano O sea, básicamente el problema De que no tengo el La mejor build Es que no tengo el Es que no tengo el No me saldrá No me va a salir Que no tengo el corazón Que toca Según Esto Vale, también acabo de leer Una cosa Y mira Vas a ver, Clara Esto no sé si tú lo hiciste Acabo de leer una cosa Que puede ser que sea verdad Y eso molaría bastante Pero entonces Esto es Todo el fervor Que voy a tener El resto del juego Aquí llego Y tengo que donar Veinte mil Veinte mil Veinte mil Ecos de estos 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 7, 14, 15, 16, 7, 8, 9, 20 Creo que es el máximo Pues una vez donas Veinte mil Yo ahora me puedo salir Vuelvo a entrar Y ahora esto está lleno de peña Aquí haciendo sus rezos Confesor Vale, tengo un confesor Un confesor eterno Puedo hacer más donaciones Que no sé cuánto es el máximo Pero ya cuando Pille el resto de amanecidas Lo haré Pero lo bueno no es eso Lo bueno es esto Y vas a ver Porque esto Según he leído Esto funciona así A ver Ahí está Ahora el pie de Está de pie Y por tanto puedo Viajar A otros pie de Directamente Pum Sabía que se podía Sabía que se podía Pero no me he acordado Que había un precio A pagar Sabía que se podía Ahí no puedo ir Tengo que ir desde arriba Yo sabía que se podía Sabía que lo había hecho Pero no me acordaba cómo Pensaba Digo A lo mejor lo han quitado En plan Está muy demasiado roto Esto lo podría decir De alguna forma No En estos juegos Nunca te dicen nada Parece que sea nueva Claro En estos juegos Nunca te dicen Ninguna pista Tienes que averiguarlo Tú todo Aquí tan brega Lo bueno de esta build De esta run Es que Esto Que mis hechizos Que mis hechizos Hagan tanto daño Me va a venir Súper bien Para Para estos monstruos Esto de aquí Cuando pegas con espada Da mucho asco Necesito que sople para la izquierda Son obtusos como Ay no No pasa nada Tenía la movida Lo sabía Digo Tengo la movida equipada Para ver si no te mueres Vale Pero yo quiero eso Uy Atrás Occipital de tequila El orfebre Como llego a Ah vale Que parece rápido Oh No Ahora no puedo A menos con cosas Que ahorran tiempo No hay tiempo Para que sean obtusos A menos con cosas Que ahorran tiempo Madre mía El Elden Ring El Elden Ring Va a ser de estos juegos Estoy seguro El Elden Ring Va a ser de estos juegos Que pasará mucho tiempo Y seguirán Sacando Movidas Y secretos Le seguirán sacando cosas En plan He descubierto Que si En tal estatua Vas por la noche Cuando hay luna hiena Y has matado Al tercer Vos Empezando por la derecha Aparece su hijo Y te da Su número De cuenta De Paypal Para que le De varios A ver Pero eso mola Más o menos Más o menos Estoy muy convencida Bueno si el juego No es aburrido Aunque no lo encuentres Claro Y si no El mayor easter De la historia De los videojuegos El del Trials Ay Soy idiota Que lo siento Pero madre mía ¿A qué te refieres? ¿A qué juego te refieres? ¿De qué juego Estás hablando? Como el DS Pero bueno Clara No No Clara No Mejor juego Juego del milenio No digas eso El mejor juego Dark Souls Uy Dice No lo había leído Perdón Si me mandáis Muchos mensajes seguidos A veces me descuadro No como Josema Que directamente No lee el chat Pero me descuadro Creo que me he dejado Va a estar justo ahí abajo Lo del olivo No voy a entrar No me atrevo Antes lo quiero pillar Uyuyuy No le llego La ejecución de este Mola un montón Literalmente Abre el ataúd Saca un esqueleto de dentro Y lo revienta Contra el ataúd Creo que el olivo Va a estar aquí Ya verás Ajá Uy Uy Vaya Nada Vale Por si acaso Ah Vale Nada Entonces lo del olivo No está aquí Uy Vaya Anda ¿Qué te parece? Menos mal, ¿eh? Que me he caído Bueno, ahora estoy Me estoy cayendo mucho Por lo de ese sube Bueno, ambos caminos valen Yo creo que elchlibo Vamos a ver Vamos a ver Chau ¿Qué te parece? Vamos a ver Uy, que no llego Vale ¡Hombre! Ahora va a venir esto, amigo No, pero... Que no Que no, que tu hermana es Que tu hermana es colega, que no, que no Que no ¿Qué haces? Que tu hermana es colega Que tu hermana te quiere El peritente de pronto empieza a hablar con una voz super aguda ¡Hombre! Pero un chiquido ahí super agudo ¡Que tu hermana te quiere! El corazón Este no Nos quedamos con este, ¿no? Lamentando el fervor generado Pues ya saqué El ataque de sangre hace menos daño Pero generamos más fervor Y además podemos hacer dos hechizos No sé ¿Ves? Esto ya no mata de uno Me han echado Vale, no Pero puede ser Que esto se cogiera Con Esta Con el taranto No ¿Cómo se coge esta, tío? O sea, sé que hay una manera Sé que hay una magia Yo me llevo en el primer corazón Toda la partida Los demás son peores ¿Cuál es el primer corazón? Patricia me ha ido a parar Aumentando de acción Al cambio de España Pintenta durante más tiempo Frente a los ataques de los enemigos Cobarde ¿Cómo se pilla esto? Sé que se puede Sé que hay un conjuro No sé cuál Hay un rezo Que permite hacerlo ¿Ese? Porque ¿Dónde está Lo de Esto ya hemos dicho Que no, ¿no? No recuerdo ¿Me lo puedes buscar, por favor? ¿Cómo coger todos los corazones? Este creo que nunca lo he cogido Por fin Claro Míralo Bueno, lo voy a mirar yo A ver Alherz Y hacemos una pasadita rápida A lo mejor sí que lo he cogido Pero quiero ver cómo se pilla A ver Ah ¿En serio? ¿Cómo coño iba a ser yo eso? ¿Ves? Es que no lo había pillado Lo he desbloqueado Rompecorazones He pillado ahora todos los corazones ¿Y esto qué hace? Núcleo de espada Forjado en de baladas En los besos prohibidos Puedo insertarse en mi culpa Reluce la evolución de una parada Pero facilita la ejecución De un riposte justo Guay ¿Qué ha sido? No lo he visto hacer así O sea, cortarte para recibir más O sea, haces un corte Y recibes algo de fervor Toma 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 el siguiente Sirve para eso Pues si te quedas sin fervor Pues lo Lo convoca Así que te den fervor Oye, como El fervor no sube en todo el juego Es decir, este es el máximo de fervor Que puedes tener Lo busqué también ese El fervor es Que tengo ahora Es el máximo que voy a tener Todo el juego Porque es que es muy poquito Oye, espera Que me ponga el El rezo que toca La debla Vale, no tengo el veneno ¿Cómo? Ah Este ¡Oh! Hostia Si que le baja el daño Si que baja el daño Un montón Está hecho literalmente Para que utilice mucho más La debla de las luces Para que esté todo el rato Utilizando el El conjuro Lo de las velas azules No subía Las velas azules Ya la tengo Las velas azules Te consiguen Un objeto Que ya tengo O sea, todo lo que sean objetos Ya lo tengo Todo Lo que no me acuerdo Es si te subían La enmienda O sea, el fervor Por... Mira, fervor Como tus puntos de magia De... De... El precio de la vida Uh Vale ¿En serio? Me la lío Los velas azules Eso Una vez lo pillas Ya se acabó No salen más De hecho, creo que tengo puesto Al final Sí La vela azul Y la vela roja Por eso digo Me sorprende Que esto sea Todo el fervor Que voy a conseguir Uy Pasé Yo recordaba tener más Luego lo miro También es que creo que Todo el mundo En su primera partida Flash Famous Al fervor le da Poco... Poca importancia Es decir, nadie se aumenta El fervor Un momento Tú solo te has pasado Flash Famous una vez ¿No, Clara? Tú solo lo has jugado Una vez Claro Entonces... Espérate Entonces por eso No tienes... Por eso no te encontraste A las amanecidas Porque las amanecidas Salen en el New Game Plus De hecho, por eso Estoy jugando en New Game Plus Porque... Eh... Todos los DLC Son solo para New Game Plus Sí, sí Son muy... Uy, y ese bug Son muy cabritos Los DLCs Solo te dan... Solo valen en New Game Plus Si no, no tienes ni Petra Ni las amanecidas Ni nada de esto Simplemente no está La ciudad de Petra No está Si no es... Si no es el nuevo juego Mucho tiempo New Game Plus Uy, 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 uy Uy, 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 uy Que escudaban esos bichos, eh Oh, no, no Horrible Los fantasmas de cera Ay, me ha quitado fervor A ver Me voy a recuperar un poco Oh, es inmune A mi magia Claro, porque una vez le doy un golpe Una vez le doy un golpe Desaparece Independiente del daño del golpe Y además aquí solo hay un cera Los mayores enemigos de la run de magia No, no, no Tate, 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 tate Ay No, 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 no Hay que bajar Quita No Me muero Lo pillo Ah Ya lo pillé Ah, ya está Tengo la falange Me da igual Ya tengo la falange De esta me da igual Intento llegar a nuestra señora De la faz No sé si voy a llegar ¿Por aquí hay algo? Sí Pero bueno No voy a ir Ah Hostia puta What? Hay al menos dos He visto al menos dos enemigos Que se quedan enganchados en sitios ¿En serio? Bueno Llevo Dos horas y veinticinco Vamos a intentar llegar a la señora Vamos a ir un poco más rápidos No es por aquí pero No No Uy Es que es un grave problema Porque Cuando a estos les dabas varios golpes O sea Cuando a estos les tenías que dar tres golpes Vale Pero Ahora tienes que darle veinte Ah, pues se sube por aquí creo Me pillo lo de los olivos Ahora lo miro como es Antes de matar a la señora Májena para no perder eso también Anda Mi viejo amigo Habéis vencido Habéis vencido en vuestro primer enfrentamiento El milagro antiguo Nunca olvidó a las cinco ¿Deseáis acercar? Toma Ah, es donde está Habrá que ir en el siguiente episodio Una amanecida Ah, no hay más Y aquí estará el pie de Y lo de los olivos Entonces ¿Dónde está? Hostia, ¿cómo está? La señora No vamos a matarla Voy a intentar Dañarla A ver cuánto le hago Sin Sin Un poco idiota también Bueno ¿Sabes por qué va a ser complicado? Porque Lo que regenero De 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 Y al bicho No le puedo dar Con el Con el Bueno No creas Porque las explosiones Le hago bastante El problema es aquí Sí, pero se puede hacer Bastante Asequible En realidad Por la naturaleza del boss Creo que es más fácil Que otros Bueno, no sé yo Son muchos ataques Y muchísimos te bajan El fervor Claro Este te lo hace fácil No sé yo Me costará Unos cuantos intentos Pero bueno Lo voy a dejar ya Porque tengo que marchar Y porque ya no me apetece jugar Mañana 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 tengo umbral No sé Un día de estos seguiremos Con más ganas que nunca Y tengo que recuperar Estas tres mierdas Que están por aquí dando vueltas Y explorar un poco Sobre todo porque Quiero hacerlo del olivo Antes de irme Porque si no lo sé Se va a perder esa misión Vale Muchas gracias por estar ahí Adiós Clara Te va todo bien En la vida En el amor Y en todo Adiós